Somos un centro de alta tecnología en implantes dentales que hace parte del staff médico y odontológico de las clínicas Foscal y Foscal Internacional, reuniendo un grupo de profesionales entre cirujanos maxilofaciales, rehabilitadores orales, anestesiólogos y excelentes instalaciones quirúrgicas y salas de recuperación. Somos pioneros en Colombia y con más de 20 años de experiencia brindamos siempre los más altos estándares de calidad y profesionalismo, aplicando los avances más novedosos en implantes de una manera asequible, con el fin de superar las expectativas de nuestros pacientes. Se lo recomiendo porque vas a cambiar físicamente, psicológicamente y tu autoestima va a estar por lo alto. Sabemos que al perderse todos los dientes la vida no vuelve a ser la misma. La incomodidad y la vergüenza nublan la sonrisa. Pero ahora es posible en un solo día recuperarlos mediante la técnica All on 4, la cual permite en solo 24 horas volver a tener dientes fijos dejando atrás los incómodos paladares y el temor que en muchos pacientes significa usar una prótesis. La planación la hacemos mediante una escanografía o un tag de tercera dimensión y decidimos cuál es el mejor sitio para colocar los implantes. Una vez en cirugía lo hacemos con sedación consciente, es decir el paciente no va a sentir nada, no se acuerda de nada y en menos de 24 horas tiene nuevamente los dientes. Unos dientes con los que la persona vuelve a sonreír y vuelve a vivir. Así queremos verte sonreír, déjalo en nuestras manos.